Música Soy un paseante que ando rendido de amor Me suése y me amése y no se me acabe el amor que quieres que haga Y que quita sin tu amor Mi otro amor es el que lleva en tu cuento Y yo me voy en la cárcel de Dios Y que en tu vida A lo largo de tus padres No me olvides Dueña de mi corazón que quieres que haga yo Y que quita sin tu amor Mi otro amor es el que quiero Corriendo cristiano y en la cárcel de Dios Y que en tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón que quieres que haga yo Y que quita sin tu amor Y otro amor es el que quiero Corriendo cristiano y en la cárcel de Dios Gracias 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 Gracias